¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Un aplauso! ¡E.K. Sharkman! Me encanta porque el día que Sharkman diga no me dedico más a ser X-Men, me van a venir a buscarte a vos para ser X-Men. Probablemente. Ya me empezó a robar las canas. ¿Viste? Yo tengo canas de hace como 10 años y ahora en la última película que va a salir el chabón tiene canas, loco. Yo me imagino que estaba googleando y dijo, ¡Uh, mirá! Las canas me quedan bien. Algo así. Bueno. Esperen, esperen, esperen. Porque Javier, antes de presentarte a vos, él te vio y como que se enojó. Te dijo, ¡Oh, por Dios! Oh, por favor, tenés que entrar. Yo estaba hablando de Sofía. A ver, dile. Un muy fuerte aplauso para ella. Ella estaba presente en el jurado. Perdón.